Acaba de producir un efecto Streisand de libros y nunca mejor dicho porque el libro Fariña de Nacho Carretero hablando acerca del narcotráfico gallego debido a la denuncia de uno de los mencionados en dicho libro pues se ha secuestrado judicialmente, derechos al honor, etc. Entonces ¿qué ha ocurrido? Que a la gente un libro que lleva años en las librerías vendiéndose más o menos se ha convertido en el libro número uno en ventas en Amazon España y eso son muchos libros vendidos en cuanto que se ha producido un efecto Streisand efecto Streisand por la famosa actriz barra cantante barra gran artista que en su día no quería que un periódico local sacara su tejado se lo denunció y a partir de ahí se enteró el mundo entero de cuál era el tejado de la buena actriz barra cantante Bárbara Streisand se produjo el nombre de un efecto que con el tiempo acabará siendo más famoso que la propia cantante en el cual cuando se intenta censurar algo en internet se le crea un amplificador por el efecto anti-censura precisamente de los internautas ha ocurrido una vez, ha ocurrido mil veces y volverá a ocurrir otras tantas veces hay que tener cuidado precisamente con los intentos de censurar en internet porque obviamente los usuarios no se lo tomarán a buenas intentarán crear un amplificador y que esa información censurada sea conocida por todo el mundo ese efecto Streisand que también le estará viniendo a tanto al autor Nacho Carretero como a las ventas del libro Fariña y la verdad me da curiosidad de leer el libro, me pasaré por Amazon nos vemos en el próximo libro, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!